Capítulo 7, parte primera. Señor del Amorillo, rey del Ganges. Entre Europa central y Asia oriental corre una autopista de hierba interrumpida a veces por montañas y lagos. Se extiende desde las orillas del Danubio hasta los bosques de Manchuria. Medida de costa a costa, la autopista de hierba casi va desde el mar Adriático hasta el mar Amarillo. El territorio que rodeaba este amplio corredor abarcaba suelo pobre y suelo rico, y en el sur de Rusia, donde el suelo era fértil y el clima más suave, se llamaba Estepa. Poco después de 2000 a.C., los naturales de estas tierras hacían una importante conquista. Domaban caballos, animales que hasta entonces sólo se habían cazado para comer. No tan altos como el poni típico de nuestro día, los pequeños caballos autóctonos representaron una gran ayuda. Una vez entrenados, eran leales e inteligentes aliados. Si perdían al jinete, eran capaces de encontrar el camino de vuelta. Producían leche para los niños, lo que permitía que las madres pudieran dejar de darles el pecho a una edad temprana. En consecuencia, el intervalo entre los embarazos se redujo y la población de las estepas aumentó con más rapidez. El caballo también daba carne, especialmente en invierno, cuando escaseaba la comida, y su estiércol, una vez seco, servía de combustible en aquellas herbosas estepas donde no abundaban los árboles. Gracias al caballo, las semidesiertas praderas acabarían dando de comer a más gente que antes, quizá a demasiada. Siglos más tarde, sobre todo desde el año 700 a.C., los jinetes aprendieron a ir a la guerra a caballo. Recorriendo largas distancias, podían atacar al enemigo por sorpresa o retirarse rápidamente si hacía falta. El estribo, en realidad una especie de reposapiés metálico sujeto por una tira de piel, se inventó alrededor del año 500 a.C. y permitió a los jinetes mantenerse erguidos sobre el caballo al galope y concentrar toda su fuerza en arrojar la lanza. Los caballos compensaban la falta de personal cuando los asaltantes de las estepas tenían que enfrentarse a un enemigo más numeroso. Un caballo de guerra equivalía a menudo a diez soldados enemigos. China a vista de pájaro. Alrededor del año 1500 a.C., China iba un poco por detrás de los valles fluviales de Oriente Medio en organización política, en el arte de producir metales, en escritura y probablemente en agricultura y astronomía. Pero como fabricantes de cerámica cocida, China y Japón estaban muy avanzados. Estas habilidades, basadas en el fuego, pamimentaron el camino para los avances en metalurgia. El trabajo en bronce se convirtió en una especialidad china y sus carros de caza estaban decorados con bronce, que venía a ser casi como el cromo en los grandes coches americanos de posguerra. Más tarde, unos cuantos chinos comenzaron a fundir hierro y hacia el año 400 a.C. estaban especializándose en la fabricación de rejas de arado, el borde cortante que levantaba la tierra. La producción del calor necesario en el horno se conseguía mediante ráfagas de aire procedentes de unos complicados fuelles de doble cilindro. Algunos fuelles posteriores se moverían empujados por la fuerza del agua cayendo en chorros delgados. Los chinos fueron durante un tiempo, alrededor del año 500 a.C., el pueblo con más inventiva de cuantos se conocen en la antigüedad. En metalurgia fueron los reyes. En riego idearon nuevos métodos. En matemáticas y astronomía buscaron nuevos conocimientos. Gracias a los telares fabricaron seda para confeccionar hermosas prendas. Fueron especialistas en el transporte y utilizaban carretillas tiradas por humanos, carretas y arados tirados por bueyes y carros tirados por caballos. Los gobernantes de los estados más grandes de China vivían rodeados de lujo y se apropiaban de una generosa parte de la riqueza que producían los esforzados campesinos y artesanos. Aunque muchos chinos tenían un pejujal propio, tenían que dedicar parte de su tiempo a las necesidades de su gobernante, ya fuera trabajando en obras públicas o luchando en guerras locales. Los gobernantes muertos también se servían de los campesinos. Cuando un rey moría, 40 personas tenían que ser enterradas en su tumba. En los primeros siglos se enterraban porque se creía que podían servirle la otra vida, con los miles de objetos de jade y bronce que se enterraban con ellos. Pero más tarde se enterraban en vida a los obreros que construían las tumbas para que no revelaran a otros dónde estaba la puerta secreta de las cámaras y no robaran los tesoros. China era una constelación de más de un centenar de pequeños estados independientes, pero casi todos fueron eliminados aproximadamente entre el año 700 y el 464 a.C., en casi todos los casos como resultado de campañas de guerra. Quedaron siete grandes reinos gobernando la mayor parte de China. Las guerras los redujeron a dos y más tarde a uno. En el año 221 a.C., China era un solo país. El personaje que más influyó en la formación de la nueva burocracia china fue Confucio. Era un investigador de esos que se habrían encontrado más en Atenas que en ningún otro estado del Mediterráneo. Llegó a la conclusión de que la nueva vida era más importante que cualquier más allá. Nacido en el año 551 a.C. en el centro de China, en un pequeño principado cercano al río Amarillo, pertenecía a una rama pobre y anquilosada de la aristocracia. Inicialmente tuvo empleos rurales, como dirigir una cuadra de caballos o llevar los registros de un granero. Los típicos trabajos menores que los jóvenes ambiciosos enumeran hoy en los currículos con la esperanza de convencer a los futuros jefes de que no han estado ociosos. Al final, Confucio se dedicó a la enseñanza a tiempo completo, una profesión que entonces no era importante. Confucio creía que la nobleza debía gobernar sabia y humanamente. Creía en la jerarquía más que en la igualdad, tendía a creer en lo viejo más que en lo nuevo y creía que los antepasados tenían mucho que enseñar al presente. Elogiaba la cortesía y la lealtad, la humildad y la amabilidad. Cierta vez, respondiendo a una pregunta sobre qué tal persona era, se describió a sí mismo de modo encantador en tercera persona. Es el típico hombre que se olvida de comer cuando se entrega con abnegación a la enseñanza, que está tan contento que olvida sus preocupaciones y que no se da cuenta de que la vejez se acerca. Murió a los 73 años sin haber creado una iglesia o una institución, pero sus ideas siguen vivas y se siguen interpretando generación tras generación. Su influencia dura 2.500 años. Entre los pensadores antiguos que siguen influyéndonos es el más antiguo. La gran muralla. China tenía una notable unidad lingüística y cultural, pero su unidad política era precaria. Estaba mucho más cerca de aquellas praderas que alimentaban a los jinetes hábiles en la lucha e iba a sufrir aún más que Europa con sus invasiones. No deja de ser significativo que nunca se construyera una muralla para defender el imperio romano de los invasores, pero China tuvo que plantearse muy pronto la construcción de una muralla que tuviese a raya a sus enemigos, que vivían en las tierras secas y escasamente pobladas del noroeste. La gran muralla china se terminó en el año 214 a.C., aunque en cierto modo nunca se terminó, ya que a menudo tenía que alargarse o ensancharse. Reflejaba la habilidad organizativa de los gobernantes y la capacidad y fuerza de los cientos de miles de obreros que fueron obligados a trabajar. Estos tenían menos razones que sus gobernantes para admirar la muralla. Los habían llevado lejos de sus casas para trabajar durante largas horas en la fabricación de ladrillos y en las canteras que abastecían a la muralla y quizá no volvieran a ver a sus familias. No tardaron en darse cuenta de que el terreno por el que avanzaba la muralla era escarpado y que en un punto tendría que dar un largo rodeo para evitar el gran meandro del río Amarillo. La muralla alcanzó en total, incluyendo las curvas, 6.300 kilómetros. En tiempos de peligro, los ejércitos chinos que protegían la muralla debían de ser enormes para la medida de la época. Para mantener una vigilancia constante día y noche, desde la mayoría de las torres, cuando se esperaba alguna invasión, se habrían necesitado miles de observadores. Además, la muralla requería un gran número de soldados cuya misión principal era luchar más que vigilar. A largo plazo hubo otro factor que ayudó a promover la unidad política china. Mientras Europa estaba fracturada por la penetración de sus mares y sus grandes penínsulas, la costa de China tenía un perfil más regular. Muchos estados europeos podían ser independientes durante largos periodos porque eran islas o penínsulas y así el mar era una defensa. El mar, con todo su carácter imprevisible, ofrecía una defensa frente a los enemigos que navegaban en aguas que en realidad desconocían. En la historia de Gran Bretaña y Grecia, por ejemplo, es frecuente el caso de invasiones frustradas por tormentas. Un estrecho es una defensa natural más sólida que una frontera terrestre. La población china era parecida a la de Europa. En los seis siglos que transcurrieron entre el año 300 antes de Cristo y el 300 después de Cristo, cabe dudar que la población de Europa sobrepasara la de China durante más de unos cuantos años. Muchos chinos vivían en la cuenca del poderoso río Amarillo, que en aquella época era el Nilo de China, aunque menos navegable. El río Amarillo giraba, se deslizaba y se rizaba durante días hasta que se aproximaba a las tierras bajas de China. Incapaz de decidir hacia dónde iba, fluía hacia el norte y luego, durante unos 800 kilómetros, fluía hacia el sur, como si tuviera intención de no dirigirse nunca hacia el este para llegar al mar de la China. Los que sobrevuelen esta parte caprichosa del río verán abajo la raya parda del desfiladero, con bosques a un lado y terrazas con variedades sembrados al otro, y ningún puente que una a las dos orillas. Hubo un tiempo en que los árboles eran mucho más numerosos que hoy. Al aumentar la población de China, la tala de árboles para conseguir leño, para fabricar carbón, produjo una erosión masiva en la tierra montañosa. El cenagoso río Amarillo se convirtió en un torrente de espesa sopa marrón. La población de China no tenía forma de saber que este río era el que más cieno arrastraba del mundo y que a su lado el Amazonas y el Nilo eran los parientes pobres. El río era tan vital y a la vez tan colérico que había que apaciguarlo con un sacrificio humano. En los años 400 a 400 días antes de Cristo estaba vigente la costumbre anual de aplacar al invisible señor del río Amarillo entregándole un presente humano. Se elegía a una muchacha bonita, se vestía de novia y se ponía en una plataforma de madera que imitaba un lecho nupcial. El lecho nupcial se empujaba hacia la corriente del frenético río y la novia se perdía de vista muy pronto. Domesticar el río, aprovecharlo, requería ingenio y un ejército de obreros que construyera y reconstruyera los muros de contención y de canalización. En el año 109 a.C. el emperador levantó un pabellón para honrar a todos los que tapaban los agujeros de los diques y salvaban así a las aldeas de las aguas turbulentas. El lecho del río se elevaba cada década y los muros de contención tenían que construirse más altos. En muchos lugares el fondo del río estaba muy por encima del nivel de la llanura que lo rodeaba. Una muestra de la fuerza y la flexibilidad del río Amarillo es que en el transcurso de los siglos ha corrido hacia el mar lo mismo por el norte que por el sur de la montañosa península de Xantún. Mientras que el Nilo estaba confinado a una estrecha llanura, el río Amarillo se negaba a estar confinado. Su valle fue posiblemente el lugar con más densidad demográfica del mundo durante los cinco siglos anteriores al nacimiento de Cristo. Incluso en el año 500 a.C., una época en que las ciudades portuarias de Grecia y el imperio persa estaban floreciendo, había una serie de grandes poblados que prosperaba a lo largo del valle del río Amarillo. Su valle o cuenca era el centro de China y contenía más de la mitad de la población. El movimiento demográfico hacia el Yangtze en la China central y hacia el cálido sur empezó más tarde. Al ser más eficientes las cosechas de millo y arroz y al abrirse acequias de riego, la agricultura podía alimentar a ciudades más grandes. Unas cuantas estaban defendidas por grandes murallas construidas con tierra prensada. Una muralla tenía 36 sólidos metros de anchura en la base y la longitud que hiciera falta para rodear una ciudad de pequeño tamaño. Para construir estas murallas había que trasladar mucha tierra, tanta como para tener ocupadas durante 10 años a unos 12.000 personas que, a cambio, habrían comido todos los días con los carros de grano que les daban. Algunas ciudades del río Amarillo crecieron hasta alcanzar un tamaño que debió de impresionar gratamente a todos los viajeros que cruzaron sus puertas. La nueva capital de Luoyang, Luoyang en nuestros días, fundada en el año 25 d.C., tenía una población de casi medio millón de habitantes. Quizás solo Roma era más grande. China tenía algunas de las características del imperio romano y el ejército era tan importante para China como para los romanos. Espaciadas a lo largo de los caminos chinos había cientos de residencias de funcionarios con cama y sitio para lavarse y comer y cuadra para los caballos. A lo largo de los caminos iban los correos a caballo, transportando mensajes secretos escritos en delgadas tiras de madera, guardadas en tubos de bambú que eran sellados para máxima seguridad. En puntos muy espaciados de los caminos había almenaras, que en momentos de emergencia podían transmitir señales sencillas de humo al siguiente puesto de vigilancia donde se encendía la correspondiente almenara. La noticia de la muerte del emperador, acaecida en el año 74 d.C., tardó alrededor de 30 horas en recorrer unos 1.300 kilómetros, básicamente con el humo de las almenaras. China se parecía más a los Estados Unidos del siglo XIX cuando la agricultura explotó la abundancia de bosques y páramos desaprovechados e hizo de válvula de escape de la presión demográfica. Las vastas regiones boscosas, los bosques aislados y las llanuras fluviales semitropicales del sur de China no podían alimentar a mucha gente, pero cientos de miles de campesinos del norte estaban emigrando hacia el sur en busca de tierras. El arroz era el principal cultivo del sur y necesitaba grandes cantidades de agua. Aquí se cultivó por primera vez el arbusto del té, gracias al cual tuvo China un producto que más de mil años después se impondría a la seda en el gusto europeo. Corea y Japón permanecían a la sombra de China y de sus nuevas ideas y técnicas, pero algún relámpago luminoso brillaba en su dirección. Llegó la nueva metalurgia y el hierro comenzó a reemplazar a la piedra en las hachas y en los afilados bordes de las hoces que cegaban las mieses. Se fabricaba una cerámica distinta con torno de alfarero y se cocía en un horno que alcanzaba elevadas temperaturas. Antes del año 500 a.C. un nuevo producto alimenticio, el arroz, pasaba de China a Corea y Japón y empezaba a transformar las comidas cotidianas. La isla de la India. En esta época la única rival potencial de China en Asia era la India. En realidad estaban demasiado separadas para ser rivales auténticas. Se conocían poco. El hecho de que ambas estuvieran en Asia no significaba nada. Asia era una idea geográfica de los europeos y durante mucho no representó nada ni para los chinos más cultos que pensaban que China era demasiado importante para formar parte de otra unidad geográfica. La India, al contrario que China, era prácticamente una isla. Separada de la mayor parte de Asia por la cortillera del Himalaya, que estaba situada al este y tenía una extensión de casi 2.500 kilómetros, a la India se llegaba más fácilmente por el noroeste. Allí los pasos montañosos facilitaban el tráfico. La India estaba más cerca de las civilizaciones de Oriente Medio y Grecia que del centro de China. Y la situación concreta de los pasos montañosos aumentaba la probabilidad de que fuera el mundo mediterráneo y no otro el que entrara por ellos. La principal de un guadela india pertenecía a la familia indoeuropea, no a la China. Sus invasores llegaron más a menudo de la parte de Europa. Su comercio exterior, fuese por mar o por tierra, también evidenciaba esa tendencia. Entre los países tropicales y las zonas templadas del mundo, la India es la que posee la región helada más grande. También comprende una vastísima región de tierras cálidas. Afortunadamente, al derretirse los hielos y las nieves, las altas montañas enviaban en verano una descarga de agua a las resecas llanuras. El agua de las montañas compensaba hasta cierto punto las deficiencias e irregularidades de la lluvia, que llegaba sobre todo con los monzones del suroeste del océano Índico. El río Ganges era hijo de estas montañas de cimas blancas. Normalmente fluía durante todo el año, transportando agua a lo largo de una inmensa llanura. Desde el año 1000 a.C., el Ganges desempeñó el papel que había tenido el Indo y su cuenca pasó a ser la zona más poblada del subcontinente indostánico. Las ciudades se multiplicaron a lo largo del valle y también las casas de labranzas tuvieron que multiplicarse para poder alimentar a estas ciudades. En el año 400 a.C., la India tendría alrededor de 30 millones de habitantes. Sólo el norte de China podía tener una presión demográfica mayor. En esta época, es probable que China y la India tuvieran, entre las dos, la tercera parte de la población mundial, quizá más. Las llanuras alimentadas con cieno y los ríos alimentados con agua de nieve eran el secreto de su capacidad para dar de comer a unas poblaciones tan desmesuradas. En un año típico, el río Amarillo arrastra unos 2.100 millones de toneladas de tierras en suspensión, mucho más que ningún otro río del mundo. Luego viene el Ganges, con unos 1.600 millones de toneladas. Cerca de la mitad del cieno de estos ríos se deposita en el delta y en los estuarios, aunque una parte importante se queda en zonas de cultivo y en acequias. Estos poderosos y cenagosos ríos de la India y China no tienen igual en el mundo. Sin el vasto volumen de cieno que arrastran, la población de China y la India habría sido muy inferior. Mientras que el talento especial de la China residía en la tecnología, el de la India descollaba en la religión. El hinduismo, que llegó con los indoeuropeos, tenía a sus sumos sacerdotes o brahmanes casi en la misma estima que a sus dioses. Era una religión flexible, propensa a producir ramas y vástagos. Entre sus adeptos había tantos sacerdotes ricos como vangabundos andrajosos y solitarios y multitudes que combinaban el hinduismo más reciente con los viejos ídolos. La religión nunca fue estática. Al principio sacrificaba animales en ocasiones importantes y más tarde tendió a santificar la mayoría de las cosas vivas. En unos momentos fue politeísta y fomentó la creencia en muchos dioses especializados y en otros creyó en el dios supremo, Brahma. Los hindúes creían que toda criatura tenía un alma y que después de la muerte pasaba a otro cuerpo. En la actualidad esta idea se entiende en el sentido de que un ser humano puede reencarnarse en una variedad de insectos o especies animales. Por lo tanto, las vacas y las cabras, los mosquitos y demás insectos tenían que ser tratados con respeto. ¿Por qué en la India se veneraba especialmente a la vaca y no a otro mamífero que también diera carne? Es un misterio. El hinduismo no esperaba que sus seguidores abarrotaran los templos. Sus templos de madera no eran salones de reuniones, sino proclamaciones de la fe. La doctrina abundaba en normas para la vida cotidiana y la vida eterna. Además, hacía hincapié en el reciclaje de las vidas. Esta idea infundió cierta esperanza mientras justificaba las injusticias de la situación social y política. El consuelo de vivir en la pobreza y ser de condición humilde era que la virtud podía ser recompensada después de la muerte, recibiendo un cuerpo mejor para el alma. Aunque nunca había que descartar la posibilidad de que el alma de la persona fallecida entrase en un animal inferior al regresar a la tierra. No deja de llamar la atención que la India se haya convertido en una democracia en la época moderna porque la duradera civilización hindú a primera vista era por naturaleza contraria a la idea de que todos los adultos pudieran votar por igual independientemente de su casta y a que todos los adultos participaran en la movilidad social que forma parte del espíritu democrático. De todos modos, en la historia de las instituciones humanas no es tan raro injertar sin fe ramas jóvenes en troncos viejos y verlas crecer vigorosamente. El hijo pródigo se vuelve Buda. En el siglo VI a.C. el hinduismo, tolerante con la diversidad, dio pie a nuevas religiones. Dio lugar al jainismo y al budismo, que fue más influyente. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, tenía varias cosas en común con Cristo. Nacido en una noche de luna llena, su llegada fue celebrada no por tres reyes de oriente, sino por uno. El padre de Gautama era un príncipe del Nepal que vivía cerca de la frontera con la India, en las húmedas llanuras en las que empieza a nacer el río Ganges. Poseía tres palacios en los que Gautama, cuando creció, disfrutó de los entretenimientos que le proporcionaban. No mostraba ningún indicio del sentido del deber que más tarde predicaría, sino que estaba siempre rodeado de mujeres que tocaban música para entretenerle. Y cuando la música cesaba, lo entretenían de otro modo. Se movía por antros de perdición como una especie de hijo pródigo. Se casó con su prima y tuvo un hijo. Sin embargo, este hecho no inspiró en ningún sentido de la responsabilidad a Gautama. Entonces, para sorpresa de sus amigos, buscó la salvación. Abandonó su casa de noche, a caballo, y su vida cambió para siempre. Siguiendo esa tradición tan india del ascetismo, se mortificó físicamente y llegó a perder tanto peso que sus costillas sobresalían como vigas de un cobertizo. Después de muchos padecimientos y de pasar mucho tiempo en la jungla, encontró la luz. Pasó a ser Buda, el iluminado. Desde entonces cultivó la santidad. Pensaba que era esencial aniquilar el yo. La meta final era el nirvana, una condición ideal en la que prácticamente se extinguiría. En pos de la autoextinción silenciosa, sintió una felicidad inenarrable. Se ganó la admiración de muchos pobres, pues no aceptaba la idea hindú de las castas. También atrajo a los ricos, que fundaron monasterios budistas en pueblos y ciudades del Ganges, para todos los hombres que desearan perfeccionarse. Puso en marcha una orden religiosa para mujeres, y su tía fue la primera en ingresar en el convento. En la estación seca, el Buda iba de aquí para allá, mendigando alimentos y predicando la palabra. Los que le daban comida sentían que participaban de su santidad. Como Francisco de Asís, que domesticaría un lobo salvaje en Italia central ya en la era cristiana, Buda consiguió domesticar a un elefante salvaje con su sola presencia. Sus enseñanzas fueron resumidas mucho tiempo después en unas palabras que pronunció el político indio Mahatma Gandhi. La vida no es un montón de placeres, sino un montón de obligaciones. En esta época, las partes más dinámicas del globo eran la India, el Mediterráneo Oriental y China. Dada la distancia, tenían pocas conexiones entre sí y todas estaban viviendo a la vez la temporada de siembra. En el año 480 a.C., Buda, ya viejo, estaba predicando su mensaje a lo largo del Ganges. Confucio estaba escribiendo sus preceptos en el norte de la China, y los atenienses, que acababan de derrotar a los persas en maratón, estaban cultivando el arte y la democracia en las que descansaría su fama. Buda murió alrededor del año 486 a.C. cuando tenía cerca de 80 años. Su muerte se lloró mucho en la región, aunque su doctrina no parecía que fuera tener adeptos más allá del Ganges. Poco más de dos siglos después de la muerte de su fundador, el budismo tuvo una racha de suerte. El rey Ahsoka fue el primero que gobernó casi toda la tierra que en vida de Buda había estado fragmentada en multitud de reinos. Con sede en una ciudad del Ganges, este poderoso rey, quizá el más poderoso del mundo, se convirtió en un devoto budista. Incluso erigió santuarios para honrar las cenizas de Buda. En una época en que el budismo habría podido ser eliminado por el hinduismo, una región ya consolidada y más versátil, el rey difundió discretamente su mensaje religioso. Un rey con poder absoluto es el más persuasivo de los misioneros a corto plazo. Al principio fue el hinduismo el que atrajo forasteros. Renovándose de tiempo en tiempo, se extendió por el litoral del sureste asiático y por un puñado de islas. La fase de fuerte influencia hindú en el sureste asiático duró varios siglos. Después, los dioses hindúes experimentaron un retroceso en casi todas partes. La pequeña isla de Bali, frente a la desembocadura del Ganges, sigue siendo una solitaria avanzada hindú. En la historia de las religiones del mundo, el norte de la India y Oriente Medio rivalizan por ser la cuna más fértil. Curiosamente, las religiones indias avanzaron muy poco hacia el oeste. Sus zonas de reclutamiento estaban en el este. El budismo resultó ser el reclutador más atractivo y obtendría victorias en tierras en que la India no había tenido prácticamente ni influencia cultural ni comercial durante la vida de Buda.